¿Hija loca? ¿Puede ser? ¿Puede ser quien te juega? Uh, verás como contestó Africa 3 Pancho viejo Bien, 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 bien Muy larga, muy larga, pero buena, buena Muy bien, muy bien Muy buen tiro Perdón Te agacho y todo, pobre El línea después se la devolvía, viste, tic Tomala Buah Uy no, me pasé yo Muy bueno, ok Esto lo parto igual Aviso Está en el límite entre el estuvo bien Y el penal El estuvo mal, sí Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No vuelvas a decir eso! El clip de inauguración Atención, uno de sus jugadores está a punto de quedar expulsado Lo volvät abierto ¡Aplique! Lo hubiera hecho spuleando El continente Era el stingole ¡Ah! Pero el mano quiso ser individual Sílvia... ¿Aplico la AAA? Huecha el hecho endevargo este hecho Oh, el pastelарgo criticized El tronco Arriba la de techo, la tire Para los fans no partió la partida yo No, no volví Cuervo me dijo por lo que era el área Un gol de Lodino No, no, pero, a ver Ah, y eso que lo adivinaste, eh Ah, ok Buena Pues a mi lado de los final partida señor Borena El chabón de atajo, mano madre Bueno ¿Qué es lo que se hace? De anime Lo festejaban adelante de él encima Se tiraban adelante Ahora o cuando termine el partido ¡PALERVO! Ahí te la cabecea, la alcanzó a pelota ¿Faltan? ¡Multas buenas me digo! ¡Ay Dios! Ya te estoy viendo donde no voy a pegar Sí, eso sí, esto Si no le pega A la cabeza de ti Pegar igual, porque le vas a pegar De nombre de ese mano, pillalo ¡Mátalo! ¡Rampele el arco! ¿Qué hace? Hazlo por mí, por máquina ¡Ah, lo hacía por máquina! ¡Bien! 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 ¡Otro May lo empatamos! ¡Yo lo quiero ir a su mozo! ¡Jajajaja! Venía corriendo antes de pegarle ya Antes de pegarle ya venía el arquero ¡Ay, ay, ay! ¡Vale a un patrón, un patrón! ¡Uff! ¡Bien fuerte! Voy a subir un poquito Me ha perdido un poquito Me ha perdido un poquito ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Bien, Max! ¡Ah, yo siempre creyé! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡En la descripción tenés que poner! ¡Muy bien! 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 ¡ electricio! ¡Muy bien! Al área, al área, al área, no tiene saque largo Si, ahí lo da, ahí lo tenga No le va a agarrar a nadie Va a botar al área ¿Como tiene? Largo Julián, tiralo Tiralo Saque largo Julián Nooooo Qué buen saque largo Ahí va, ahí está Ayyyy Casi Casi No, saco Porque no le falta Casi le damos vueltas Es el crack, que no le falta saque largo Ahí vamos a salir Ahí venimos Toro, ¿Cuánto internet tienes? Eso puede ser el problema del lag 256 KB tenia Esos son de buenas para hacerse Perdón, perdón, perdón No, no, perdón No, pero vamos a dejar el rebote entre 3 Vea, vea, vea Ahí se hizo a partir Se equivocó de jugador igual te digo, eh Vamos che, vamos No, pero es que como Daquear el balón Entonces Ahí va, ahí va ¿Puedes hacer? No vale, pero vale Uh, ah bueno El cachetazo que le dio a la pelota No, no, no Toda la barra cargue boludo Menos mal Gracias, gracias La calidad boludo Lo deja tirar pa hacia el aire Tempo por el medio Vamos a ver Ay, casi pasa lo mismo te lo juro Dale, dale, dale Dale, dale, arco Ahí está Bien, bien, bien Agarra la pelota, no festejé Todos los rebotes Cabeceo al aire ¡Bien, bien, bien! ¡Rápido! ¡Mira! ¡Anda te fue a echar su poder! ¡Buena, buena, buena! ¡Muy bien, muy bien! Echáselo al alto ahí ¡Veo! ¡Buena! ¡Eeeeh! ¡Muy cerca! ¡Pasa! ¡Ah, bueno! ¡Eh, dejemos que pase el tiempo! ¡Mati! ¡Ah! 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 ¡Te quedo justa! ¡Casi que no llegué al arco! ¡Debe el gol! ¡Basicamente! ¡Ya! ¡Dónde se ha quedado! ¡Bas! 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 ¡Te full! ¡Es increíble! ¡Ah, está! ¡Ay, Mati! ¡Casi te caés, boluesta! ¡Casi te caés, mati! ¡Lo en medio! ¡Hoy llegando lentamente! ¡Uuuh! ¡Pero me dejaron de carton a mí! Mira si me lesioné, mira si no me dejaron de cartón Estoy lesionado No me levanto más No me levanto más para nada, arriba flaco, dale No había gente en la cancha Yo seguía levantándome esto Con toda la cancha yo prendía fuego Ay, imagina Montano Dale pa' vos, hijo de puta Aston Villa FC Pasó un hincha independiente y dice que lo grande nunca desciende No, estamos en la B Aston Villa FC somos Vamos al River Bueno muchachos Bien, bien descendido muchacho ¿Queda acuerdo? ¡Ataje de monero! ¡Ataje de monero!